¡Suscríbete al canal! 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 Ah, lo de la piedra Hostia, se ven mejor, eh ¡Pececito! ¡Ven aquí! ¡Que tú eres mi comida! ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Por qué me viene ese lagazo? Pez, ¡ven aquí! ¡Ven aquí! Dios Me va a costar un huevo coger peces, ya lo veréis Bueno, vamos a seguir cosiendo materiales Cuarzo ¡Uh! ¡Que no me doy cuenta! Sube, 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 sube Sube, sube ¡Sube! ¡Uh! Vale, ahí veo mucho metal, veo, veo Ahojar todo lo que podamos, ¿vale? Cuarzo Ahí hay metales Depósito de salto, ya no voy a cogerlo Ya lo he dicho, esto va a ser mucho más completo Un huevo no lo voy a coger ¡Milón! ¡Milón! ¡Hay un milón! ¡Pez! ¡Ven aquí! ¡Coger! ¿Por qué es tan difícil cogerte? ¡Bien! Por fin, ya tengo comida Tú dame, ven aquí Ahora sí cogiendo comida ¡Eh! Agua, 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 agua ¿Qué se me da agua? El aerosaco me daba agua Que sí, que sí, que sí Vale Todavía puedo coger más cosas En la primera aventura voy a empezar a coger Con... ¡Ven aquí! Sí, ya tengo oxígeno ¿Para qué me avisas? Ahojar todo el metal que podamos Para fabricarnos cosas A ver... Y también tengo que empezar a fabricar las pilas Así que... Vamos a coger los hongos Queda bastantes hongos A ver cuánto tengo... Me queda para cuatro huecos A ver si encuentro más metal O ave ¡No! ¡No! ¡Que se explotaba! Pero bueno... Lo bueno es que si me... Me ha dejado algo... ¡Sí! Azufre ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Que sexto es comida! Tomida también ¡Uh! Acaba de aumentar el... Improbable pero posible ¡Ah! ¡Vale! ¡Que gracia! Bueno... Vamos a volver con todo lo que tenemos ya ¡Uh! ¡Que ganas tenía! Y luego tengo que empezar a fabricarme todas las cosas posibles Y hacer una estructura A ver... Ya estamos aquí ¡Empecemos! Primero... Agua Vamos a volver para el agua Oye... Se nota mejora, eh Vamos a hacer... No puedo hacer curado Mirón El fabricador cocina pequeños organismos mientras dispuso de la estructura escénica, cuerpo, cuerpo y órganos internos así que rendiendolos seguros y seguridad Estirando todo Vamos a hacer... Titanio... con todas las piezas Vamos a comer Perfecto... Ya vamos bien Ahora seguimos... con el titanio ha cambiado un montón, pero un montón me gusta, sinceramente a ver que puedo fabricarme, que necesito para empezar a reunir vale, cosas del traje herramientas, esto es lo que me interesa, vamos a ver nadalera produce una reacción química para generar un gas más ligero para frotación personal escáner, batería depósito de sal vale vale, goma de silicio el cuchillo, si vamos a necesitar, si o si el constructor, también depósito de sal batería, vamos a hacer una batería, a ver batería, ¿dónde era? batería bien, ya tenemos nuestro primer objeto que va a ser el escáner hola vale, voy a coger depósito de sal que eso es fácil, aquí había uno eh, bueno ahora voy a hacer muchos escaneos también vale, cuarzo ahora necesito otro depósito de sal creo que he visto antes uno, a ver mira, aquí está depósito de sal, perfecto ahora necesitamos muchas cosas tenemos que hacer la bombona de oxígeno para poder aguantar más que a ver vamos a ver todo primero vamos a lo que podemos a ver el equipo vidrio puedo hacerme el siguiente nivel espera, tengo cuarzo tengo cuarzo, puedo hacerme vidrio hasta el capítulo un montón de cosas me voy a hinchar ya tenemos la botella estándar ahora ya con esto ya me la he puesto no sé ahora la herramienta de reparación pues con eso podemos reparar esto a ver reparando y tendremos a funcionar esto en condiciones y nos llegan los mensajes y todo sí señor ya reparamos también esto esto es importante tranquilo, 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 tranquilo vamos a ver la bombona ah, ya se ha puesto automático vale, vale, vale vale, vamos a ver necesitamos a ver voy muy bien de todo en principio voy a necesitar baterías mineral de cobre necesito un huevo de cobre pero también tengo que empezar ya a fabricarme el resto del equipo por ejemplo batería y vidrio necesitamos más cuarzo bueno, tengo cuarzo sí vidrio y ahora voy a necesitar necesito goma y silicio y la batería que la batería en aquí necesito mineral de cobre vale aquí tenemos eh, la taquilla impermeable vale graviesfera como siempre alambre de cobre vale, necesitamos de primeras cobre la goma de silicio que sabemos dónde se consigue y demás pues venga nos vamos de viaje gente vamos de viaje coño, ya es de noche bueno, espérate 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 coño mío wow vale, vamos a ver voy a cogerlo el cuarto que estoy viendo coño está cargando todo tengo que mirármelo todo si es que he dicho esta vez voy a hacerlo de esta manera lo voy a hacer todo con vosotros vamos a reunirlo todo de P a PA vale vale, ahí están las algas ahí tenemos la goma de silicio vale uy, ese P está quieto para mí a ver uy, espacio mala idea te veas aquí porque yo sé que esto ocupa mucho escaneando vamos a coger voy a ver y voy a curarme porque necesito otra de estas aparte aquí están lo lo que le encanta el metal no me acuerdo el nombre ahora mismo pero bueno donde te largo esos wow, que ganas tenía me han dicho que han implementado muchas cosas nuevas que hay que tener muy, muy en cuenta que te trae ahí a mi cuando oye esa hueva se ha iluminado wow el cambio el cambio es enorme el cambio es enorme sinceramente porque por lo menos la calidad ha cambiado un montón y me gusta mejor a ver cuidado que voy que voy que voy a ver seguimos goma de silicio tiene la goma de silicio a ver tengo que estar seguro 100% goma de silicio si goma de silicio perfecto cuchillo de supervivencia ya tenemos cuchillito vamos a convertir el piper voy a comerme el pescorre vale voy a ponerme el cuchillito ahí vale vamos a ver que tenemos ya a ver del equipo tenemos el escáner tenemos la reparación la linternita necesitamos cobre y también el constructo chip de ordenador y batería chip de ordenador chip de ordenador que necesitamos para el chip de ordenador muestra de placas se puede oro y a investigar y vamos a ver esto para esto los buscadores con vínculo por pulsar su valida están despegados en su posición disténtica y hasta 9, 9, 9, 9 horas voy a pasar el este a la que lo saco ya está ahora el mirón a ver si uy que pasa tú también ven aquí pero si yo no te quiero escanearos no quiero cocinaros esta vez no me escane no entiendo ahora necesito buscar piedras a ver cuidado tendré que mirarme las paredes y encontrar oro y demás ahí hay cuarzo hay la muestra de placa coral cierto le damos el cuchillito ahí vamos anda en serio a ver a ver no pero cuando lo corto a ver espérate no no vale se está haciendo de día gente oh un cuarzo va nene a ver vamos a intentar sumergirnos más necesito oh pide la caliza estoy lleno vale estoy lleno voy a volver cuanto llevamos vale a ver tenemos plomo vamos a dejar esto ajo a titanio que tenemos mucho vamos a dejar los hongos que no son necesarios ahora mismo porque sin el cobre no hacemos nada también dejar algo más de silicio vale nos vamos así a las cuevas bueno por debajo y a buscar cobre con poseso y oro también me voy a dejar coger cuarzo porque se que vamos a oh no 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 coño mira yo cobre bien me gusta ¿dónde? se ha bugueado se ha bugueado su puta madre sinceramente me ha troleado voy a empezar voy a empezar a mirarme estas cuevecicas donde estén pezcas aquí ya lo sé para buscar cobre voy a buscar mucho cobre y oro porque necesito vamos a ver si tengo suerte piedras cuarzo voy a ir cogiendo titanio bueno ¿y esto? huevo de criatura lo voy a dejar ahí vale sé lo que eres hijo de puta mineral de cobre titanio vale he encontrado un buen sitio bromo cobre titanio voy a ir pasando por ahí porque sé que es esto sé que es esto no no ¿cuántos hay? cago en la puta puto pez cas pero bueno lo bueno es que voy a conseguir mucho cas eso sí no hay más que por bien no venga ¿no? vamos a cobre titanio bueno titanio bromo viene bien no me quejo cógelo que es cobre necesitamos cobre titanio bueno cógelo vamos a lo del pez cas que lo guardaremos que esto ya es un adelanto importante de cobre hemos tenido mucha suerte con esta zona hemos cogido mucho cobre y con esto ya podemos empezar a montar cosicas ahí si ya puedo montar el chip en este capítulo ya por lo menos tenemos parte del equipo montado vale y él es hasta ahí ya creo que también tengo que estar atento por si cualquier cosica a ver ortiga venosa a ver yo voy a pasarle todo ahora retorcida vale para adentro dime que ya puedo si inventario lleno ah genial bueno a ver vamos a ver si ya podemos hacer cosicas a ver necesitamos a ver donde está para hacer lo que necesitamos era aquí mira el chip oro y alambre de cobre alambre de cobre y nos queda el oro no tenemos oro mira cura mierda necesitamos oro si o si como no encuentre oro sé donde puedo encontrar al principio vamos a ver en la zona de las algas alguna de esas piedras me tiene que dar oro si o si espero por menos uno de oro y ya me quedé tranquilo wow y mucho metal para reutilizar pues ya esta zona yo tiene que empezar a ver alguna piedra que me pueda dar oro a ver atentos gente trozo de metal no veo piedra veo alga veo a los dentuos un trozo de esto a ver por favor que sea piedra bueno mineral de plata no me quejo porque la plata va a ser también importante vale tengo plata ya espera eso que es oh el cargador de baterías aquí ole el primero cuidado bueno vamos a escanear esto si es que el cargador puede estar por esta zona ya me comentaron algo así por encima de que ahora estos ya no salen con la antigua imagen ese cuadradico rectangular ya no yo me alegro sinceramente ahora ya más realista vale la señal de radio ahí voy que estoy buscando oro estoy buscando oro un trozo de oro y me voy contento a ver a ver a ver aquí aquí hay un trozo aislado por favor oro si es oro cobre no viene mal vale no me quejo titanio sé que es titanio lo dejo ahí titanio tendré mansalvas más adelante estoy buscando oro oh el propulsor esto si que cojones que mierda era eso oye pero eso no se supone que no aparecen aquí que aparecen en otro lado estoy jodido tengo que fabricar eso y hacer espacio tengo que hacer los almacenes esos temporales a ver primero vamos a mirar las cajas que suelen haber cosas nada encima de laboratorio mira hay algo tengo algo prendido y es el propulsor bueno el deslizador bien ya podemos deslizarnos eso ya es muy importante me falta el cargador esto me da esto me va a dar metal no no pues si ya encuentro el otro cargado de batería yo estoy contento no pero veis por esa parte ahí se encuentro oro tengo que tener mucho cuidado ahora pero si vamos a ver a la explosión dentro de poco se producirá la explosión vale esto daba oxígeno esto viene bien ahora me quedo tranquilo para hacer por lo menos el este el chip y ya por lo menos es un avance me gustaría tenerlo una piedra que me pueda dar oro solo te quiero una piedra que me dé oro no joder me estoy aventurando un poco más de lo que yo me esperaba pero por el oro lo que sea piedra por favor que sea oro que sea oro si señor ya está volvemos construimos el fabricador y ya por lo menos con eso ya tengo algo vale ya podemos hacer las taquillas y tengo que encontrar una estructura también porque me da vuelta que no está a ver cuidado cuidado a mi me parece un dentuado de esto y me la lía que si tengo que hacerme las aletas ahora tengo que hacerme de haber propuesto para ir más rápido tengo que hacer muchas partidas tengo que empezar a reunir muchas cosas que eso lo voy a hacer con vosotros vale eso lo voy a hacer con vosotros ya lo he dicho antes que esta serie va a durar lo suyo vale llegamos vale perfecto ahora escucharé el S pero lo primero es lo primero esto que pasa ah he sido mira lubricante y batería oye pues no es caro vale vale creo que me dijeron algo que me van a hacer cambios y esto necesitamos la botella de estándar y vídeo puedo tenerlo ya espérate espérate que me entra la nebula y vamos titanio y mineral de plata pero no lo importante ahora es esto bien ahora ya debería de poder que me queda para el constructor la batería el hongo cierto hongo 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 batería batería si señor bien y ahora ya tenemos la batería ya fabricamos el constructor si señor ya tenemos el constructor ahora me vendría bien a ver voy a sacar otro hongo porque creo que puedo hacer otra batería más si a ver que era para obtener el eh la linterna dale perfecto ahora esto esto lo que evites a ver vidrio por dos puedo hacerlo guarda vidrio bien ahora yo voy aquí me lo quito me vuelvo para acá y en teoría si iremos el nivel al otro nivel alto de bueno si creo cuánto me aumentará 375 y este es hostia si se ha notado a ver el botiquín no puedo pero ya 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 estoy contento porque tengo el constructor vale ahora ya podemos con calma lo que tengo en mente cojo estos porque ya voy a empezar a hacer cimientos aquí ya esto se me va a hacer muy pequeño vete lo primero es vamos a comer perfecto pero ahora el problema es la cura vamos a ver que podemos fabricar el refuerzo la placa el cimiento tengo que encontrar la sala la mesa de laboratorio que es lo que encontré vamos a preparar el suelo de la base voy a buscar un terreno que a mi me guste y digamos hostia pues me gusta este terreno a ver si hacemos para allá tenemos todo el camino libre para allá pero si luego tenemos que buscar un camino es que quiero ir con el psychos para allá hombre en principio yo creo que aquí no sería mal sitio luego esto no para empezar unos cimientitos vale tengo que tener mucho cuidado a ver estoy observando estoy mirando el terreno quiero buscar un terreno que sea bueno vale creo que me gustaría un terreno un poco más no sé lo voy a pensar mejor lo voy a pensar mejor pero bueno poco a poco el costo tengo de cobre cobre tengo un huevo por el momento pero necesito más cositas y dentro la curación se va a hacer de noche vale a ver si ya está la cura que es una cosa importante y ahora veremos a ver aquí bien que cojone otra vez lleno cuando se me ha mierda tío bueno vamos a dejar cosas que yo sé que no voy a necesitar tu mente tu fuera escritor fuera voy a dejar el cobre y el plomo vale voy a intentar ya ver espete voy a ponerme ya los objetos nuevos que los estrenamos con vosotros vale la luz funciona funciona perfectamente voy a tener que hacerme el deslizador voy a tener que hacerme el deslizador voy a ver lo que necesito para el deslizador y lo vamos a dejar aquí gente que ya llevo mucho rato deslizador a ver tengo que pensármelo muy bien las cosas a ver ya sé que está sonando el S pero bueno a veces la batería puedo el lubricante sé cómo hacerlo el alambre el cobre puedo hacerlo ya vale vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer el deslizador para acabar el capítulo batería hongo ácido y mineral de cobre hongo ácido tengo cobre ah no mira lo he guardado y tengo esto para hacer lubricante cierto 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 vale esto lo tenemos para nosotros el lubricante menos mal que salga que cogí de extra ya lo sé que me queda el alambre de cobre sido otro de cobre no puta madre que hemos recogido pues ya está pues vamos a hacer el deslizador en este capítulo gente vamos a hacer el alambre de cobre hecho y señoras y señores tenemos un bonito deslizador si señor me encanta mola mucho vamos a ver que tal tira oh como se nota se nota un volver cambio guau 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 vamos a hacer una cosita para despedir capítulo así que nada gente vamos a hacer aquí el capítulo espero que os haya gustado voy a subirme arriba si sube sube vamos a tener las vistas al lugar la verdad voy a ir con la linternica pues no voy a ir con esto mismo bueno espero que os haya gustado este primer episodio comenzamos la aventura ya sabéis en el próximo voy a empezar tal cual en el mismo sitio lo que haremos en el próximo ya es cuando se haga de día porque empezar a recorrectar titanio haremos la base o sea la base de la estructura de nuestra base nueva luego me buscaré la constructora para hacerla esta y empezar a meter cosas y construir y luego ya poder viajar para otros lados y empezar a conseguir cosas y nada que ganaste ya de empezar con vosotros esto si me queréis dar ideas y demás para la base o consejos y demás os lo agradecería muchísimo vale así que nada si os ha gustado este primer episodio de la tercera temporada de subnautica en el canal ya sabéis dar más like compartir más y nos vemos en el próximo episodio de vuestro demente buceador de las profundidades de espacio o decirlo así adiós gracias